El Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua en sesión preautorizó para el próximo ciclo de riego agrícola un volumen de 23% más bajo en comparación a los últimos tres ciclos en los que se extrajeron 1.050 millones de metros cúbicos. Voceros de la Conagua informaron que en sesión celebrada el viernes pasado se autorizó un volumen de 800 millones de metros cúbicos, pero se buscará un incremento. El volumen se estableció con base a los niveles de almacenamiento de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, los cuales se encuentran ligeramente más bajo que el año pasado. Por su parte, Natividad Navarro Morales, dirigente de la CNC en San Pedro, buscaron una reunión con el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, para que los respalde en la gestión en las oficinas centrales de la dependencia federal y se les autoricen al menos el mismo volumen del ciclo 2017-2018. Leonardo C ESTR namorando Conc tennis con el ход de mercado internacional, cross-lidote en las presas Lázaro Correns de Am Nobel